¡Holi! ¿Cómo están? Yo soy Shiro de Shiro no Ayume y bienvenidos a un nuevo video de noticias. ¿Cómo han estado? Los he extrañado. Estoy grabando varios videos ahorita. Estoy grabando unos videos para mi segundo canal y estoy grabando videos para este canal. Hoy ha sido un día muy productivo de videos porque me puse a grabar muchas cosas. Si tú quieres enterarte de todas las cosas que he estado haciendo, pues no olvides picarle este botoncito para que te puedas suscribir a este canal y te enteres cada que yo suba un nuevo video con noticias. Aquí en la caja de descripción también te voy a dejar el link a mi segundo canal para que te enteres de todos los otros videos de K-Pop que estoy haciendo en mi segundo canal. Recuerda que ahí subo tags y luego subo tops y también subo favoritos. Y bueno, este video me lo habían pedido hace como una semana y media, pero no había podido hacer porque había otras noticias que tenía que grabar antes. Pues bueno, si te quieres enterar, quédate conmigo en el siguiente video. Al parecer la encargada del tema navideño de S-Simmer Detailment para este año será Wendy, la integrante de Red Velvet, quien ha anunciado recientemente que tendrá una participación con el pianista Moon Jung Jae para la canción Help Yourself a Merry Little Christmas. Este tema se lanzará mediante la plataforma Station, proyecto que dio inicio la agencia desde el pasado mes de enero. Este tema será el último que lance S-Simmer Detailment mediante Station para 2016. La fecha de entrega será el día 23 de diciembre a media noche en horarios de Corea del Sur. Por otro lado, buenas noticias para los fanáticos de Rain, quien ya anunció la fecha de comeback. Y es que si recordamos, anteriormente el Idol había pospuesto su fecha de regreso debido a diferentes complicaciones. Pues ahora todo eso quedó atrás porque el día 19 de diciembre la agencia del Idol confirmó que el comeback de Rain será el día 15 de enero del 2017. Este será el regreso de Rain luego de tres años de ausencia musical, ya que su más reciente álbum fue lanzado en 2014 bajo el título de Rain Effect. La agencia del Idol lanzó una imagen teaser en la página oficial del Idol y declaró que el video musical ya está terminado. Solo faltan afinar algunos detalles en los ensayos para iniciar con las promociones. En otras noticias se ha anunciado que el actor Kim Soo-hyun renovó su contrato de exclusividad con su actual agencia, la cual lo ha representado desde el año 2010. Un representante de la agencia agradeció la confianza del actor para con la agencia. También agradeció a los fanáticos quienes han apoyado al actor en cada una de las actividades que ha emprendido en su carrera. Mencionó que están muy satisfechos con los resultados obtenidos del trabajo de Kim Soo-hyun y de la agencia, ya que durante este tiempo han visto emerger a Kim Soo-hyun como un líder de la ola Hallyu en el extranjero. Además, añadió que pretenden seguir trabajando junto con el actor por mucho más tiempo. El éxito del regreso de Big Ben no termina, pues esta vez se ha informado que tras la participación del grupo en Infinity Challenge, el programa encabezó los índices de audiencia de programas de variedades en Corea del Sur. Según informes dados a conocer por Niles en Corea el día 18 de diciembre, se reveló que Infinity Challenge no solo fue el programa más visto de la franja horaria, sino que también fue el más visto del día, con un total de 12.9% de audiencia a nivel nacional. Este episodio fue especial para los fans del grupo, ya que por primera vez en 5 años, el grupo integrado por 5 miembros estuvo de manera completa en el programa. El grupo Xinhua ha anunciado que la versión completa de su álbum especial de celebración por su 18º aniversario será liberado el día 1º de enero del 2017. Este anuncio fue hecho en la celebración de su concierto el día 18 de diciembre. Anteriormente, el grupo lanzó la primera parte de este álbum, la cual incluye temas como She Saved, Us y Start. Los miembros también anunciaron que planean estar más cerca de los fans el próximo año y que además planean asistir a eventos de premiación. Pues bueno, eso es todo, esa es la información que encontré, espero y te sirva. Acá abajo en los comentarios, díganme qué les pareció. Te recuerdo que acá abajo en la caja de descripción siempre te dejo todas mis redes sociales para que vayas y me sigas y estemos echando el chisme por ahí. Y también te voy a dejar el link a mi segundo canal. Por aquí en la pantalla te van a estar apareciendo algunos otros videos que he estado haciendo para este mismo canal con noticias de K-pop. Y pues bueno, recuerda que yo soy Shiro para Shiro no Yume y nos vemos hasta el próximo video. Bye, bye.